Hola, soy Mariana Carroles, profesora de Artes Visuales y vamos a hacer la entrevista. ¿Qué te llevó a elegir esta carrera? La verdad es que siempre me gustó dibujar. De chiquita, siempre de los cuatro años, me la pasaba dibujando en el pizarrón y en todos lados y siempre como que quería dibujar. No dibujaba bien, me costaba, pero le ponía, le ponía, estaba siempre dibujando. Hasta que bueno, después en la secundaria tuve una profesora muy buena y copada en ese sentido. Y ahí es como que me interesó más el dibujo y me puse como más esforzándome. Y bueno, cuando terminé no sabía qué elegir y mi mamá me dijo, ¿A vos que te gusta dibujar? ¿Por qué no estudiás Artes Visuales? Y bueno, empecé a estudiar y me re gustó. Aparte, bueno, una vez que me recibí es como que yo cada vez que vengo a trabajar es como que no trabajo porque hago lo que me gusta y mientras los chicos trabajan yo también sigo dibujando. No, como que no paré nunca de dibujar y me encanta dibujar. Por eso lo elegí. ¿Cómo es el programa de cada curso? ¿De cuál? ¿De cada curso? ¿De cuál? ¿De la escuela o de...? Sí. El programa se divide por contenidos. Sí. Tenemos contenidos específicos que tenemos que dar en primero, en segundo, en tercer año. En cambio, en nuestra área se repiten estos contenidos. Por ejemplo, vemos puntos en primero y en segundo también lo podemos ver y en tercero lo podemos ver, pero con su complejidad, sí, lo mismo que perspectiva o figura humana, son esos los contenidos. ¿Dónde estudiaste? Estudié acá en el colegio 805, en la Escuela de Artes Visuales, pero cuando estaba en las 7.12. Todavía no estaba en el establecimiento que está, el nuevo. ¿En cuándo todos los establecimientos trabajas? En dos, a 7.24 y acá. ¿Te viste privatizada de expresar tal estar en el ámbito jurado? No. Nunca tengo el problema. ¡Suscríbete al canal!